Tiene la palabra el diputado José Patiño. Gracias, señora Presidenta. Lo mío será corto porque ya se dijo casi todo, por lo menos en las cuestiones técnicas. Ya se dijo que este proyecto tiene como finalidad crear, mejorar y ampliar las herramientas existentes para llegar a fondo con las investigaciones en el delito organizado. Ya dijeron otros diputados, muy claramente, que la figura del arrepentido se aplica desde hace mucho tiempo en el ámbito internacional y que nuestro país se comprometió a luchar contra la corrupción en las convenciones contra la corrupción en Caracas en 1996 o de Naciones Unidas en 2003, entre otras. Ya se dijo que la figura del arrepentido existe en nuestra legislación penal desde hace mucho tiempo para casos de narcotráfico, terrorismo, secuestro, extorsivos para trata de personas. Incluso se intentó presentar esto como prueba de que el instituto no sirve, pero que se haya aplicado pocas veces es precisamente lo que hace a la necesidad de contar con un instrumento que mejore el instituto, otorgando, por ejemplo, mayores garantías al arrepentido y mayor protección. Por eso, señora Presidenta, lo que quiero celebrar a través de expresar mi voto afirmativo al dictamen de mayoría, es que a través de este proyecto se extienda el instrumento a delitos de corrupción en el manejo de los fondos públicos. Los casos de corrupción suelen ser casos complejos donde intervienen múltiples actores, que además suelen ser actores poderosos, tan poderosos que parece que a lo único que le tienen miedo es a las tapas de algún diario que generalmente es el más leído. La estrategia del poder corrupto es impedir el trabajo de la justicia. Entonces, nosotros estamos precisamente para facilitarle el trabajo a la justicia, de manera que ésta le devuelva a la sociedad el valor de vivir protegidos, respetados y representados. Señora Presidente, cuando legislamos también comunicamos, emitimos un mensaje. Por eso venimos a dar una señal, como dijo una diputada propinante, venimos a dar la señal de que estamos dispuestos a ir a fondo contra las mafias, las mafias del narcotráfico, de la trata de personas y por sobre todas las cosas, la mafia organizada de la corrupción política. Señora Presidenta, lo primero que destruye la corrupción para poder afianzarse es la esperanza social. Por eso, cerebro también que en este periodo estemos votando leyes importantes al respecto, como lo fue la ley de acceso a la información pública hace un tiempito, como es esta ley de arrepentido y como es la ley de extinción de dominio. Sabemos, 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 estamos muy seguros que con esta ley no vamos a estar solucionando el problema de la corrupción de la noche a la mañana, pero precisamente estaremos devolviendo la esperanza a la gente que nos votó y que esperan de nosotros que impulsemos un cambio estructural y sustancial en la política argentina. Nada más, cortito. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado Patiño.